En primer lugar, el Torre de Arena, el primer lugar, y en segundo lugar, Pocurrí, el Salón Pantoja. Señoras y señores, fuerte aplauso para Laura Larrea. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué decís yo? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad. A ver, ¿qué decís yo? Que necesito reempresar lo que te saque con un guapo, dale, no te vale. ¿Qué es el empresario de América? ¿Quiere quitar cuenta la mandorla, no? Que necesito un empresario de misa. ¿Qué vale lo que pasa, no? Mira las flores, que moran las flores. ¿Pierda las flores, los pendientes? La madre de Mariboré está. Muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Ahora sí voy a hablar. Hay las flores. Hay algunos flores. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Aunque venga un poquito mala, con la garganta. Pero bueno, no se lo ha dado mucho, ¿no? Decir que para mí es un placer estar aquí en el Círculo de la Amistad. Que la Federación de Peña se acuerde de luna, porque siempre canto en muchos sitios, pero cantar en mi tierra, para mí supone superarme cada vez más. Y un orgullo que yo siento a los cordobeses apoyando a los artistas de nuestra tierra. Y yo soy aquí de Córdoba, que siempre me digo romper hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y me voy a decir que más, mejor me siento en poder colaborar en este acto benéfico para la Asociación Española contra el Cancer. Entonces, ya que vengo de verde, aparte de decir que soy enfermera y que lo vivo muy cerca todos los días, aparte de por familiares y por amigos jóvenes. Y decir que sí, que todo lo que se puede hacer, por ellos y por todos, aquí estoy. Y nada, apostar por la oncología, por apoyarlos y siempre que me necesiten, aquí estoy. Y me gustaría hacer una foto con la Presidenta. Ah, ¿qué te dije? Ah, vale, vale. Perdón. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. ¿Qué le he dicho? Y muchísimas gracias a Alfonso Aurora, a toda la Federación y a lo más importante, que soy todos los que estoy aquí apoyando. Muchísimas gracias y hasta siempre. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.